En el video de hoy descubro que a Kata le dan un beso, no puede ser y la verdad es que me pongo bastante triste Si quieres saber que mal paso, recuerda dejar un like, suscribirte y ver el video completo Ahora si que si, vamos Ahora si que si, estoy guapisimo, estoy preparadisimo para el dia de hoy Los pongo en contexto, ahora ya mismo me he puesto el traje Porque ayer Kata Anuncia se equivoco y se iba a casar con mi hermano gemelo malvado Así que hoy se ha arrepentido y me ha llamado para poder retomar la cita de ayer Así que hoy vamos a ir al cine para reponer lo que ayer no se pudo hacer Y saben que va a pasar, ella me va a declarar su amor y estoy segurisimo Porque de mi no va a salir ni pio, ya estoy cansado de que siempre sea yo Así que hoy voy a hacer todo lo posible para que Kata Anuncia me declare su amor Así es, pero hoy juego con un truco, hoy juego con ventaja Saben chicos, porque mi mamá esta en casa y no hay nadie mejor que preguntarle de una chica que mi propia madre Porque la verdad es que estoy cansado de siempre preguntarle a Trucha Y que me de consejos malardos, la verdad es que me da consejos muy muy malos Pero mi mamá me va a dar los mejores consejos para que Kata Anuncia se arrodille a mis pies Y ahí esta, ¿mamá? No, no tiene Carmen de Guadalupe, ¿por qué? ¿Por qué José Antonio te dejó? Bueno, creo que mi mamá no es el mejor momento para preguntarle sobre chicas, la verdad Mamá, me voy ¿Qué pasa? ¿Dónde vas? Bueno, es que te iba a preguntar algo de chicas, pero veo que estás ocupada Ay, no, es que estaba bien, pero no, era que estaba bien triste Como que bien triste, pero sí No puede ser esa la parte donde José Carmen muere Se muere y deja a su hermana sola y nunca se demuestra su amor ¿Por qué la vida es tan injusta? Es verdad, es verdad, se lo juro de esa parte Espera, ¿qué estoy haciendo? Estoy llorando, si ya me la vi tres veces Escúchame, mamá, mira Yo la verdad es que estoy cansado de pedirle consejos a mis amigos sobre chicas Y la verdad es que siempre sale mal Casi siempre se termina casando con otro O se termina abrazando con otro Entonces Si tú quieres que yo te dé consejos para esa chica que a ti te gusta Exacto, yo quiero que tú me des consejos Que yo quiero que tú No te voy a decir que chica me gusta porque tú no lo sabes ni nadie sabe Ay, no, 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 yo no sé nada, no, no Ok, entonces yo quiero que me des consejos para poder hablarle a esa chica que me gusta Para poder ser más directo, invitarla al cine, darle un abrazo A ver, cuéntame un poco cómo es esa chica Bueno, te lo voy a contar pero no te la quiero poner como si fuera una princesa Ay, pero es que es una reina Tiene su cabellito azul, sus ojitos todos hermosos, esos bracitos todos blancos y paliditos Tal como me gustan Es flaquita Ay, está muy bonita Me gusta su carácter, sus mejillas Me gusta cuando me habla Cuando me abraza Lo tierna que es Cómo habla Cuando vamos de la mano Cuando se enoja Todo me encanta de ella Es tan perfecta Pero no quiero decir más Porque luego digo Que es toda bonita Y me gusta cómo camina Y me gusta cómo brinca Cómo salta Cómo juega Cómo canta Ay, ¿todas esas cosas? Bueno, sí Te podría decir más todo el día Pero perderíamos mucho tiempo Así que mejor tú Tú querías pedirte esos consejos ¿Qué consejos que yo te pueda dar? Es que según lo que tú quieras hacer, claro Bueno, yo quiero que sea mi novia Porque la verdad es que no No, no permitiría Porque voy a juntar la historia de tu papá Aunque no terminó bien el asunto Ok Pero igualmente Pues fue un tema muy romántico Nos queríamos mucho Ok Y todas esas cosas Entonces, pues él A mí me pasaba Que yo no quería ser su novia ¿No? Vale Entonces tú no querías ser novia de mi papá No Porque era muy calvo Porque tenía un bigote muy feo ¿Cómo? Y ese tipo de cosas ¿Qué? Bueno, está bien Yo le dé su calvicie Pero no importa Sigue contando Entonces Pues lo que hizo fue Pues no sé Me regalaba flores ¿Flores? Me escribía notas de amor O sea ¿Podrías escribirle un poema? No, es verdad Podrías escribirle un poema A ver, dame Dame un papel Dame un papel Y le escribo un poema A Catanuncia Aquí te dejo una pluma Y un papelito Para que lo que Ok Voy a escribir Querida mía Como te quiero tanto Me gustaría decirte Que me encanta tu llanto ¿Cómo se escribe llanto, mamá? ¿Qué? Con Y ¿Lanto? ¿En serio? Llanto Llanto Que me encanta tu llanto Te quiero Pero también no Espera Tienes que decirle cosas Con su apariencia Todas esas cosas Que me has dicho a mí Que te parece Ella Pero tienes que decir Porque claro Tiene que saber Lo preciso que le pareces Tiene que saber Lo mucho que le importas Y todas esas cosas Porque se enamoré de ti Mira, suscrima Mejor dejemos para luego Lo de escribir notas Eso es mucho Mejor vamos a lo directo ¿Está bien? ¿Qué hizo papá? Que no sea entregarte notas Para enamorarte Pues además de las notas De las flores Me invitan a comer Porque una cosa Muy importante De las mujeres Es que se les enamora Desde el estómago ¿Desde el estómago Se les enamora? Ah, ok Ya veo Perfecto Pues lo voy a anotar Y una pequeña Mujer contenta Barriga llena Mujer contenta Ok Eso me va a durar Toda la vida, mamá Muy bien, muy bien Así me parece bien ¿Y qué más puedo decirte? Es que fue muy de repente La verdad Que fue muy de repente Bueno, mamá Yo creo que con los consejos Que me has dado Ya está Entonces, en resumen Ser directo Decirle cosas bonitas Que me gusten de ella Y invitarla a comer Cosas ricas Así es Ay, qué rápido Que eres de mi bebé Muchas gracias, mamá Pero no tengo nada De dinero ¿Me podrías prestar un poco Solo para invitarla a comer algo? No te preocupes A ver Muchas gracias, mami Que el otro día Me dieron bastante por el trabajo Toma todo eso Muchas gracias, mami Sus 14 tonarucos Muchísimas gracias, mami Ay, no me digas eso Porque me lo creo Mira, mami ¿Sabes qué? También te quería pedir un favor Sé que es tu día de descanso Pero no sé si me puedas dar La casa Para hacer algo romántico Con ella No sé Invitarla a comer Pedir sushi Pedir muchas cosas No sé Oh, podría estar genial Perfecto Entonces voy a llamarla abajo Y yo te aviso Para cuando te tengas que ir ¿Está bien, mami? Vale, vale, vale Si quieres Mientras tanto Te preparo unas cositas Así románticas Ay, perfecto, mamá A ver Mientras mi mamá Me prepara las cositas románticas Voy a llamar a la Catanuncia Para que venga a mi casa Y como estoy así bien gallardo Bien bonito Así con mi trajecito Yo creo que va a caer a mis pies Ahora sí Voy a llamarla A ver 3, 3, 3 5, 5 Llamando a Catanuncia A ver, a ver Qué timbre Qué timbre Contesta ¿Hola? A ver, Catanuncia Eh, hola, Juancho ¿Qué haces? ¿Llamando más seguro? Pues mira, la verdad Es que sé que teníamos una cita más tarde Pero me gustaría Que vinieras a mi casa He preparado unas cosas A lo mejor pedimos comida Y podemos pasarla bien en mi casa Eh, bueno Creo que sí puedo ir Un poquito más tarde ¿Un poquito más tarde? ¿Pero qué estás haciendo? ¿Estás muy ocupada o qué? Ah, sí Es que estoy muy ocupada Estoy haciendo unas cosas En la casa de mi mamá Ya sabes cómo es ella Ok Pues está bien, Catanuncia ¿Nos vemos aquí? Eh, sí Ok Hasta luego, Catan Nos vemos en un rato Vale Perfecto A ver, Catan no ha colgado su teléfono Bueno, ya ¿Te vas a despedir como siempre o qué? ¿Qué dice? ¿Y esa voz? Ya, ya voy ¿Qué me estás contando? No colgó su teléfono Y estoy escuchando la voz ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? Nada, nada, nada Catan, es que no colgaste Ah, no, no te preocupes Ya colgó Ok Me colgó Dios santo Y esa última voz Que escuché de quién era Parecía muy masculina Pero bueno, no importa A ver, vamos a ver Qué está preparando mi mamá Porque el día de hoy Chicos Primero tengo que decirle Que muchas gracias ¿Saben? Primero tengo que decirle Que muchas gracias Porque ya hemos llegado Al millón de suscriptores Así que muchísimas Muchísimas gracias Y otra cosa Quería decirles Que dejen un like Para que me den ánimo Para que el día de hoy Sí O sí Catanuncio y yo Terminemos siendo novios Así que todo el mundo Alístese porque viene Cuán chístico Y el Catancho Que sea real ¿Qué es todo esto mamá? ¿Te gusta? Me super mega encanta mami Y a ti como no te gusta el sushi Porque no es vegano Pues te he preparado unas frutas ¿Qué dices que le has preparado el sushi? Le ha preparado el sushi Con esto va a caer rendidita A mis pies Mamá eres demasiado buena conmigo Muchas gracias mami Yo me alegro que te guste Y todo lo precioso Vale perfecto mamá Yo solo digo que en cualquier momento Va a llegar Va a llegar la gata anuncia ¿Es verdad? ¿Me tengo que ir? Vale mamá Perfecto Yo voy a estar esperando a la gata Mientras ve una novelita ¿Está bien? Vale está bien Voy a dejar aquí una novelita Encima de la mesa Perfecto mami Muchas gracias Te quiero Adiós cariño Que te veas super bien Ya sabes Míralo a los ojos Ok Y dile lo mucho que la amas Para Con seguridad Para que ella sepa Se lo voy a decir Se lo voy a decir Va a estar segura De que la quiero Ahora sí María Antonieta No te mueras Por favor No María Antonieta Joselita No te mueras Tú también Por favor Joselita ¿Por qué se casó Lupita? ¿Cata? ¡Guanchito! ¡Abre la puerta! ¿Cómo que Guanchito? Ay ya empezamos Se los dije chicos Que hoy iba a ser un día Muy especial ¡Cata Anuncia! ¿Cómo estás? Bienvenida He hecho muchas cosas Con mi mamá para ti Hola ¿Cómo estás guapita? Hola Muy bien ¿Y tú? ¿Por qué me estás hablando Con las nalgas? Eh Nada ¿Y eso qué era? ¿Qué? Tienes como sangre en la cara ¿Qué te pasó? Ay no Es que me mordió un perro ¿Que te mordió un perro en la cara? Sí No puede ser Vamos al hospital directamente No hace falta Estoy perfectamente Ok Pues mira Cata Anuncia Te hemos preparado un sushi Con mi mami Y yo unas frutas Bien veganísimas ¿Estás bien? Sí Perfectamente Qué sushi tan rico ¿Pero lo estás oliendo Con las nalgas? Sí Y también comes con las nalgas ¿Qué dices? Qué asco Oye Qué raro Pero bueno No importa A ver Vamos a comer Cata Anuncia Y me gustaría preguntarte Tantas cosas La verdad es que te podría decir Que estás muy bonita hoy Pero no te Oh muchas gracias Cata ¿Qué era eso? ¿Qué? ¿Qué es eso? El perro Que me mordió Pero no parece La boca de un perro Pues sí A ver Era un perrito Que daba un beso Huele a rímel O sea huele a labial Nadie me dio un beso Juancho Cata ¿Cómo me vas a decir Todo eso? Pero si eso se parece Un beso Juancho ¿Sabes? A veces labial Las personas Cambia muy de repente ¿No? ¿Cómo que cambia Muy de repente? ¿De qué me estás hablando? ¿De qué me tratas de decir? Yo Conocí a alguien ¿Cómo que conociste a alguien? Me gusta mucho ¿Alguien que te guste? ¿Es un chico? Sí Tengo un chico Es un chico Que usa labial Un chico que usa labial Y lo has conocido Y Sí Y Y Y un beso Un beso de chico ¿Por qué? Somos novios ahora ¿Tienes novio ahora de chico? Sí Bueno Voy al baño Un segundo a orinar ¿Ok? Olé Quería preguntarte ¿Cuándo vendrás a la boda? Sí Ahorita hablamos de Jesús ¿Qué más? Arde Me lastima Mi corazón No Enciérrenme ya Me duele el cuerpito Yo acabo de mi propia tumba No se preocupen chicos Enna 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 I love me too Cata Bueno Cata Lo he pensado bien Y Sí Creo que voy a ir a la boda A matar Digo A A asistir Y vamos a tener una boda Y Y pues Va a ser súper romántico ¿Sabes? Sí Sí Súper romántico Sobre todo el momento Cuando se llegue Y le parta No No Nada Nada No Yo espero que lo entiendas Y lo respetes Y que Sepas que Que lo amo Fuera de mi casa Fuera de mi casa Ahora mismo Mira Fuera de tu casa Pero le he amado Más que a ti Jamás Te voy a amar Como a él Espera un segundo Vuelve a repetir eso ¿Qué? Que no Le voy a amar Jamás como a ti Espera 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 Cata Nunca Nunca se comporta así No me digas que esto es un sueño Otra vez Una pesadilla No digo un sueño No digo un sueño Eres horrible Horroroso Calvo Feo No te quiero Eres desconsiderado No me tomas atención Además quiero otra persona A ver Si no es un sueño Si me pongo a imaginar Que Cata Le crece un brazo Que es un sueño Y a Cata Le crece un brazo Es imposible Si te creció ¿Qué dice? Te va a crecer El otro Es un sueño Chafre es un sueño No No puede ser Y ahora llega el momento En el que No ¿Cómo te A toda importancia Lo que te estoy diciendo Me voy a casar Con otra persona Y lo peor de esto Es que ahorita No tarda en llegar En el momento Que me despido ¿Mamá? Hijo mío ¿Qué te pasa? Mamá Acabo de tener La pesadilla otra vez Esa pesadilla Esa pesadilla Ay no Pobrecito Tranquilo Estoy muy asustado Mamá No quiero volver a tener Esa pesadilla ¿Pero cuál de todas? Bueno La del beso La del beso Ay la del beso Tú tranquilo Hijo mío Que eso nunca va a pasar Hola mamá Voy a ir a descansar Un rato En mi cuarto De videojuegos ¿Me haces una lechita Con chocolate? Vale Lo que necesite mi bebé Y le traigo unas lechitas Bueno Está bien de las veganas Vale Ay 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 chicos Qué días de hoy De verdad Ese sueño La verdad es que No me ha dejado a gusto Pero antes de irme Todo el mundo recuerde Suscribirse Y activar la campanita Para no perder Sin ningún video Recuerda que subo video Todos los días Así que no te los pierdas Y ya me voy a dormir Buenas noches ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!